La Embajada de Estados Unidos realiza un proceso meticuloso al evaluar las solicitudes de visa, un trabajo llevado a cabo por cónsules especializados. En esta evaluación, se examinan tanto al solicitante como a su entorno familiar para determinar la validez de la solicitud. La investigación abarca diversos aspectos, entre ellos los antecedentes penales y policiales familiares, la actividad en redes sociales del solicitante y sus familiares, así como los lazos que lo vinculan con su país de origen. Este proceso se realiza de manera constante en cada solicitud de visa, sin excepción. Un aspecto crucial en esta evaluación es la situación legal de los familiares del solicitante, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. La falta de documentación legal puede generar sospechas y obstaculizar la aprobación de la visa. Por ello, se solicita información detallada sobre la situación legal, direcciones y otros aspectos relevantes de los familiares que residen en Estados Unidos. Esta minuciosa investigación responde a la necesidad de garantizar la seguridad y la legalidad en el ingreso al país, así como a la preocupación por evitar posibles casos de inmigración ilegal. ¿Qué opinas? Gracias. 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 Gracias.